A parte de es un sitio donde puede hacer las necesidades utilizando los espejos que por lo general en todos baños y inodoros hay un espejo pues hacer una foto en la que yo participo o lo cual sería un autorretrato pero bueno estoy metiendo a personajes y entonces bueno pues es algo más para hacer fotografías. Digamos que un espacio más para hacer fotos. Esto bueno realmente la idea no fue mía. Recuerda en la última de 2011 o a principios del 2012 una ministra del antiguo gobierno de Zapatero amiga mía me mandó una foto que se hizo ella en un baño creo que fue en una visita oficial a París o a Lisboa no recuerdo bien y yo le respondí con un par de fotos que me hice también en Sendos Baños. Al final me junté con cuatro o cinco fotos que había hecho en baños y decidí hacer una especie de álbum en mi muro de Facebook. A partir de entonces se ha ido acumulando, acumulando y bueno creo que ayer o antes de ayer publiqué el número 900. Pensándolo bien, un inodoro es algo que la gente necesitaría, cualquiera de nosotros necesitaría para poder utilizarlo. Claro, hacer sus necesidades de una manera un poco en un sitio concreto y en una manera un poco hasta cierto, bueno, cómoda digamos, con lo cual pero realmente no sabía que existía este día mundial del inodoro. Gracias por ver el video.